¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en una ventana cultural de Telesur que visibiliza manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producciones damos la más cordial bienvenida con un abrazo y de inmediato revisemos qué hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. El Festival Internacional Sonamos Latinoamérica se realizará por primera vez de manera virtual. Comunidades indígenas del sur del planeta celebran el nuevo año o la noche más larga. Además, les contaremos sobre los últimos detalles de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. Recuerden que estamos en redes sociales, arroba Somos Telesur, en Instagram y Twitter, arroba María P. Telesur. Por allí nos encontramos. Hacemos una pausa. Estamos de vuelta para iniciar nuestra jornada informativa cultural de nuestra América y el mundo aquí en Somos. Ya venimos. ¡Gracias por estar con nosotros en Somos! Iniciamos la jornada informativa cultural. En Estados Unidos, los familiares del fallecido músico, cantante y compositor Tom Petty repudian el uso de la canción I Won't Back Down en la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario que aspira a la reelección durante su campaña en Oklahoma hizo tocar el tema y eso provocó que familiares del artista emitieran una declaración en la cual afirman que Petty nunca aceptaría una canción suya para una campaña de odio. Porque a Petty le gustaba unir a la gente. Los familiares expresaron que Trump no está autorizado para usar esta canción para promover una campaña que deja atrás a muchos estadounidenses. Y al sentido común, tanto el fallecido Tom Petty como su familia se oponen firmemente al racismo y a la discriminación de cualquier tipo. Y en Brasil el 21 de junio artistas como Sting, Milton, Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso y entre otros realizaron un concierto en línea para apoyar a los indígenas de las selvas tropicales amenazados por la pandemia del nuevo coronavirus. El evento es organizado por el Fondo de Fundación Rainforest, que es una fundación benéfica dedicada a preservar la selva tropical y la defensa de los derechos de las comunidades nativas que viven en estas regiones a través de sus organizaciones con sede en Noruega, Reino Unido y Estados Unidos. El recital se transmitió en la plataforma de YouTube y otras digitales, donde se recaudaron donaciones para luchar contra el patógeno en zonas de la selva tropical, así como proyectos de promoción para apoyar a las comunidades originarias y locales. También en Brasil el tradicional festival de Sao Joao en el noreste del país y en Pernambuco será realizado a través de plataformas de internet debido a la pandemia del coronavirus. Los organizadores de este festival de junio en las diferentes partes de Brasil tuvieron que reinvertarse y decidieron realizar las celebraciones en línea para conectar con el público que le sigue. El San Juan de Recife será celebrado del 23 al 29 de junio con dos forroviacas que dirigirán presentaciones con 48 atracciones para recorrer todas las partes de la ciudad. Se realizará una misa transmitida por internet y además se transmitirán ocho actuaciones artísticas por el canal de YouTube del Ayuntamiento. Por su parte en la ciudad de Curuaru, llamada Capital do Forjo, la campaña Sao Joao Curuaru Solidario 2020 se recaudarán fondos para donación de canastas básicas. El sector productivo de Sao Joao. Y en más del gigante suramericano, el actor Mario Frías asume el cargo de secretario de Cultura y celebra su nombramiento para el cargo en las redes sociales con un extracto del himno nacional. Mario Frías fue anunciado como secretario de Cultura en una edición adicional del diario oficial de UNIAO. El actor de telenovelas asume el cargo después de la administración de la actriz Regina Duarte, quien dejó el puesto en medio de controversias, falta de diálogo con el sector, defensa de consignas de la dictadura militar en Brasil y críticas de sus colegas. Por su parte, Frías nunca ha ocupado cargos de gestión pública y no tiene experiencia en el área. Sin embargo, eligió resaltar entre sus redes sociales el verso del himno nacional que rinde homenaje al coraje del pueblo brasileño, que incluye la frase, verás que tu hijo no escapa a la pelea. Todo esto se da en medio de los movimientos en los ministerios y en el poder público del gobierno de Jair Bolsonaro. Así las informaciones en nuestro continente y el resto del mundo. Hacemos una breve pausa, venimos para contarles más acerca de la Jornada Cultural de Latinoamérica y del resto del mundo en Somos. Los esperamos. Y durante estos días en regiones del sur del mundo, comunidades indígenas llevan a cabo manifestaciones tradicionales como el huetripantu o la salida del nuevo sol por los mapuches en Chile. El año nuevo andino y amazónico de los aymaras en Bolivia o la noche más larga en Argentina. Vamos a verlo en la siguiente historia. La salida del nuevo sol, mejor conocida en idioma mapuche como huetripantu, originaria de Chile, es una de las celebraciones más importantes de los pueblos originarios de América del Sur, conmemorado todos los 21 de junio. Las comunidades mapuches preparan su festividad en las grandes ciudades. Es un día sagrado para ellos, ya que es el día más corto del año, pero básicamente el día en que empieza a retroceder el invierno, alargándose las horas del sol hasta el solsticio de verano, propiciando un nuevo año de agricultura, año nuevo mapuche. Esta celebración es conocida en Bolivia como el año nuevo andino y amazónico, declarada Patrimonio Intangible, Histórico y Cultural el 17 de junio de 2009, mediante un decreto supremo. Los pastores aymaras de llamas bolivianos celebran en el altiplano, lugar donde al caer el primer rayo del sol de invierno, colocan las palmas de sus manos frente a él. Las llamas forman parte de sus animales más valiosos, los cuales proporcionan lana, carne, mano de obra y mucho más. En Argentina, a esta festividad se le conoce como la noche más larga y celebra la llegada del invierno. Desde la noche del 20 de junio hasta la salida del sol del 21, se hace la velación al fuego, esperando su energía. Los asistentes de esta ceremonia rodean el fuego y los más sabios y ancianos comparten sus saberes en toda la noche, explicando cómo este elemento natural es vida y los seres humanos también contienen energía que los moviliza a luchar por la justicia. Diferentes formas de celebrar entonces desde distintas localidades de Sudamérica. Más informaciones. Fue estrenada en formato online Red Avispa, la película de Olivier Azayas, que pone en evidencia el terrorismo que ha advertido contra Cuba durante más de medio siglo Estados Unidos. Vamos a ver la siguiente historia. Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González. Recientemente fue estrenada en plataformas digitales la película Red Avispa, bajo la dirección del francés Olivier Azayas, quien cuenta parte de la historia del terrorismo de Estados Unidos contra Cuba durante más de medio siglo. Este largometraje fue filmado en Cuba con un elenco internacional de habla hispana, quienes reflejaron una interpretación de la realidad de la isla, con base en la historia de los cinco héroes cubanos. Hemos formado un grupo de élites en la Red Avispa. Yo dejé Cuba para luchar contra los cuatro. Yo pienso que también es una historia que va más allá de los cinco, que es la historia del enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos. Y a mí me parece importante que desde la visión de un europeo, que no tiene ninguna relación directa con este conflicto de tantos años, se haya hecho una película sobre un tema que durante el tiempo en que esta historia se desembolvió fue un tema tabú, fue un tema censurado por la prensa en el mundo. Fue un tema que se censuró en relación con el público americano, que nunca conoció de lo que estaba pasando inclusive en el juicio. Y me parece que ese es el valor fundamental de la película. Porque siendo hecha desde la perspectiva de estas personas, adquiere mayor credibilidad frente a un público que no aceptaría el discurso nuestro. No sé todo sobre mí. Red Avispa fue estrenada en el 41 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en diciembre de 2019 en la ciudad de La Habana, exponiendo la evidencia de que la infiltración antiterrorista de los cubanos René González, Gerardo Hernández, Ramón Lavañino, Fernando González y Toni Guerrero estaba justificada para velar por la seguridad del país caribeño. Red Avispa es estreno en plataformas online. Seguimos con más informaciones. El Festival Internacional Sonamos Latinoamérica se realizará por primera vez de manera virtual. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el evento se está desarrollando desde el 19 de junio y culminará el 28 de junio. Sonamos Latinoamérica es un encuentro donde la cultura se nutre y se comparte en una reunión donde se construye la identidad latinoamericana para sus organizadores. Además, es mucho más que un festival. Es un esfuerzo conjunto de artistas independientes empeñados en recuperar y poner de manifiesto todo aquello que los hace únicos. En esta edición, la programación musical incluye 76 grupos y solistas de 18 países de Latinoamérica y Europa. Además, se suma un ciclo de documentales sobre música popular con realizaciones mexicanas, venezolanas y argentinas. En total, son 86 expresiones culturales de gran calidad que reflejan la diversidad latinoamericana. Además, el festival, transmitido en vivo y de manera virtual a través de la plataforma de Somos Latinoamérica y el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, Señal Santa Fe, así como también en redes sociales del organismo. Hacemos una pausa y venimos para contarles más. Y aquí los esperamos. Estamos de vuelta en Somos con más informaciones. El Vaticano oficializó el pasado viernes 19 de junio la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, reconocido en Venezuela como el médico de los pobres o el santo del pueblo. El ahora beato venezolano José Gregorio Hernández, quien alcanza esta calificación tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión, fue un médico venezolano que nació en el estado andino de Trujillo y fue destacado por su vocación profesional y religiosa y en su especial servicio a los más necesitados. Los trujillanos celebraron la noticia que alegra los corazones de sus seguidores y devotos. Allí vemos imágenes enviadas por los usuarios a través de las redes sociales, a través de WhatsApp y a través también de los distintos medios que han estado publicando las reacciones del pueblo trujillano en las calles una vez fue conocida la noticia. El decreto que firmó el Papa Francisco para la beatificación de cinco latinoamericanos, entre ellos José Gregorio Hernández, y allí vemos imágenes del santuario de Isnotú, allí en el estado Trujillo, santuario que se erige en homenaje y en honor al doctor José Gregorio Hernández. Y el pueblo de Venezuela ha celebrado la aprobación del Papa Francisco para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Durante el primer encuentro entre el sumo pontífice y el presidente de Venezuela, se solicitó impulsar esta causa que adelanta un paso más el proceso hacia la canonización de quien es conocido como el médico de los pobres. Más detalles los tenemos con nuestros compañeros de Telesur que han estado el fin de semana en el lugar de los hechos en Caracas. ¡Viva José Gregorio Hernández! El homenaje a quien reposa en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas. Están los restos del peazo. Venezuela celebra que la congregación de la causa de los santos reconozca la intercesión divina del doctor José Gregorio Hernández. Danos tu paz eternamente. El ya venerable siervo de Dios ahora es uno de los tres nuevos beatos aprobados por decreto del sumo pontífice, entre ellos el argentino Fray Mamerto Esquiu y el alemán Francisco María de la Cruz. ¡Queremos salud! Desde 1949 inició el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Desde entonces, feligreses presentaron ante la congregación de la causa de los santos infinidad de sus supuestos milagros en Venezuela, América Latina y Europa. Y él va a ser hombre que nos va a sacar de esa enfermedad. Él le va a dar la fuerza y la fe y la claridad a todos esos científicos que consigan su vacuna para salvarnos de esta enfermedad. Pero ante los ojos de la iglesia, el testimonio de la familia de esta niña fue el milagro para declarar beato al venerable doctor José Gregorio Hernández tras el examen de las plenarias de cardenales y teólogos del Vaticano. Estoy muy agradecida lo que hizo conmigo y lo que ha hecho con nosotros. Médico, científico, profesor, músico y filántropo José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Trujillo a unos 400 kilómetros de Caracas. Tras posgrados en París fundó las cátedras de fisiología, histología y bacteriología de la Universidad Central de Venezuela. Que si él fue un gran científico que nos ayude a conseguir la vacuna para esta enfermedad que nos ataña al mundo entero. Nosotros lo que queremos es que nos ayude para que él como fue científico le aclare la mente a esos grandes científicos para que nos prepare la vacuna para que se mejore mucha gente que están enfermos, Dios mío. Una vida ejemplar de amor y servicio a los más desfavorecidos hizo que ya el 29 de junio de 1919 tras un accidente de tránsito muchos exclamaran ha muerto un santo. Mira la fe, la esperanza el médico de los pobres esta esquina tiene mucho mucho que ver con él porque aquí murió él él ha traído demasiados milagros para Venezuela y para el mundo. Más allá de los títulos la fe en el doctor José Gregorio Hernández se incrustó en la venezolanidad como médico de los pobres e incluso como apóstol. No solamente es un personaje histórico es una imagen que aglutina a todos los venezolanos indistintamente de la parte modo de pensar o de algunas ideas o algunas divisiones el doctor José Gregorio Hernández tiende a unir a reconciliar a todos los venezolanos y por eso yo creo que cuando se le coloca el título de médico de los pobres es porque todo el que recurre a él no queda defraudado. Una vez declarado beato el proceso de canonización de la iglesia debe comprobar otro milagro sucedido después de la fecha de beatificación del doctor José Gregorio Hernández para proclamarlo oficialmente santo. Rolando Segura Telesur Caracas. Gracias a Rolando Segura por el informe realizado con lo que ha acontecido este fin de semana. José Gregorio Hernández el médico de los pobres el santo del pueblo sin duda ha sido una persona una figura importante en la religiosidad venezolana y para muchos desconociendo aún la realidad de su importancia como científico para Venezuela y para toda Latinoamérica repasamos un poco de su historia. José Gregorio Hernández nació en Isnotú una localidad del estado Trujillo al occidente venezolano el 26 de octubre de 1864 fue un médico científico profesor y filántropo con fuerte vocación religiosa se doctoró en la Universidad Central de Venezuela el 29 de junio de 1888 fue el fundador de las cátedras de histología normal patológica fisiología experimental y bacteriología era filósofo músico y tenía conocimientos sobre teología también estableció y administró el primer laboratorio de investigación en los campos médicos fundado por el mismo difundió por primera vez la técnica histológica formal y trajo un aparato indispensable para estos fines el microtomo también fue quien introdujo el microscopio óptico a Venezuela perteneció en el ámbito religioso a la orden franciscana se distinguió por su fe inquebrantable su castidad y su humildad además de su sencillez profunda su excelencia profesional su tierna devoción a la Virgen María y su gran amor a Dios y al prójimo es recordado como el médico de los pobres puesto que siempre puso sus conocimientos científicos y vocación al servicio de los más necesitados murió el 29 de junio de 1919 al ser impactado por un automóvil en la calle mientras llevaba medicinas a un enfermo necesitado en el sector La Pastora en Caracas para los venezolanos es figura de fervor y entrega religiosa y este viernes 19 de junio el Vaticano confirmó que el Papa Francisco además habría firmado el decreto y así lo anunció para declarar beato al doctor José Gregorio Hernández un proceso que inició en 1986 cuando el entonces Papa Juan Pablo II lo declaró el venerable Es parte de la información en torno al doctor José Gregorio Hernández el médico de los pobres el santo del pueblo una figura importante en la religiosidad pero también en la ciencia en el país suramericano en Venezuela y también en toda Latinoamérica un ejemplo de integridad como persona como profesional como humano y como venezolano y sin duda una estampita obligada en muchos en muchas carteras en muchos monederos y en muchos sitios de fervor de todos los venezolanos muy alegre el pueblo venezolano tras la noticia de que ya será beato finalmente después de un largo proceso así nos vamos gracias por estar con nosotros nos dejamos con el tema que se llama el venerable dedicado también por un colega suyo de la medicina también religioso y hace este tema en homenaje a el doctor José Gregorio Hernández gracias por estar con nosotros arroba somos telesur en instagram y twitter arroba maria p telesur por allí nos encontramos hasta pronto y gracias por estar desde las tierras andinas nace un alema radiante modelo de virtud y santidad el venerable José Gregorio Hernández médico de admirable vocación paciencia y humildad incomparable te entregaste al servicio del señor en el enfermo que con amor sanaste oh venerable José Gregorio Hernández tu vida entregaste al señor sin importar fronteras anunciaste a Jesús el eterno salvador oh venerable José Gregorio Hernández tu pueblo da gracias al señor intercede por tu amada Venezuela que te venera con profunda devoción descubriste a Cristo sufriente y en María tu modelo de oración el Espíritu te dio sabiduría y el Padre donde el cielo te entregó Jesús en María